Yo creo que es un debate que debería incorporar a otros actores sociales porque el gasto en la basura es un gasto muy alto en el presupuesto. Más o menos 800 millones de pesos, casi el 20% del presupuesto se va en gastos vinculados a la basura, se los lleva de sur. Y la verdad que hasta el momento ha sido poco transparente cómo se ha gastado ese dinero. Pero creo que cambiemos si el oficialismo municipal no ha tenido voluntad para dar ese debate. Yo creo que se debe hacer una licitación, pero por sobre todo se debe pensar un nuevo sistema de recolección de residuos y de tratamiento de residuos. Hay una ordenanza que no se cumple, por supuesto que es la ordenanza que planteó un programa para discutir y para capacitar a los habitantes de La Plata para reducir la basura. Yo creo que se podría reducir mucho, se podría reciclar. Para nosotros sería una propuesta interesante generar puntos de tratamiento de residuos en la ciudad de La Plata, principalmente para acercar todo aquello que se pueda reciclar. Hay una experiencia muy interesante que es la de la Federación de Carreros que se llama Puntos Azules, donde generan espacios. Ahora lo están haciendo en los colegios de la universidad donde la gente acerca material reciclable. La verdad que en La Plata aproximadamente por día se producen 700 toneladas de basura, que es mucho. Y hay una tendencia que crezca, ¿no? Por las características del consumo de la sociedad y cómo se generan los productos de venta. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Es una política y una discusión que excede a la Municipalidad de La Plata, pero concretamente yo creo que debería implementarse un programa para reducir la basura. Debería transparentarse en qué se gasta la plata y deberían incorporarse principalmente a los recicladores al sistema de recolección de residuos. Hay una propuesta que ellos han presentado al municipio, no es una propuesta nuestra, la Federación de Carreros le ha presentado una propuesta al Intendente para recolectar el material reciclable, para garantizar puestos de trabajo y, por supuesto, para integrar a diferentes actores al sistema y que no sea una empresa a la que se lleve todo el negociado. Yo creo que el servicio de recolección debería estar en mano de organizaciones y también en manos del municipio. No tiene por qué una empresa privada llevarse tanto dinero y hacer tanta plata con la basura, ya que el municipio lo podría hacer tranquilamente invirtiendo fondos públicos. ¡Gracias!